Lo que sucede es que en mi casa es una vecindad grande de toda la familia. ¿Qué sucede? Se metían algunos vehículos para allá con los vidrios ahumados, no sabían quién era. Entonces incluso un día llegué yo y me dice la cuñada mía, a ver, ese carro tiene muchísimo tiempo ahí parado y ni se desmonta ni nada. Y yo dije, ah, pues yo voy a saber quién es ahora. Entonces me metí, prendí el carro para cruzárselo ahí, para que tuvieran que desmontarse. Pero parece que ellos me conocieron la intención y salieron antes de yo cruzar el carro. Está bien. Nosotros en la familia hicimos un sacrificio y pusimos un puestón de hierro grande adelante. Entonces en el puestón pusimos una puesta pequeña para los motores. Entonces hay un sobrino mío, bellasco, que... ¿Cómo se llama? Cristian García Mercado, se llama el muchacho. Ese muchacho dijo que no, que había que darle una llave de candado. Entonces él lo que es el sobrino, él no es dueño de casa. Y todo el mundo, toda la familia dijimos que no, que no se le puede dar la llave. Que pase por ahí, por la puertecita de los motores. Y él cogió una piedra como de 25 libras y empezó a romper el candado. Un candado nuevecito, en una puerta nueva, empezó a darle ramazo. Una cuñada mía salió y discutió con él defendiendo el caso. Él dijo que no, que él lo iba a romper. Entonces yo salí y dije, no, déjate de eso. Y yo le prohibí que rompiera el candado. Y se fue. Después, en la tarde de cuando yo salgo de la iglesia, llego a mi casa, me estoy comiendo un poquito de arroz. Y cuando él me vio, salió huyendo a agredirme. Yo, que estoy comiendo, cuando veo que vengo a agredirme, hice así y recule para atrás. ¿Qué le dijo él a él? No, él no me dijo nada. Solamente salió a agredirme. No sé con qué me agredió, porque después que me agredió, salió corriendo. Yo recule para atrás y él me dio en esa mano, y que yo me estaba comiendo el chile de arroz, y la cuchara me desbarató el labio ahí, arriba y abajo. Me desbarató el labio. Y, muy bien, salió corriendo. Yo, había llegado de la iglesia, me quedé tranquilo, porque cuando usted sale de la eucaristía, usted sale muy manso y humilde. Entonces, cuando salió al poquito rato, me dijo que eso no era nada, que él me iba a matar. Muchacho, ¿tú te estás viviendo loco? Ah, no, pues está bien, si tú me vas a matar, es muy bien. Ese es el motivo de yo estar aquí hoy, poniendo esta querella. ¿Lo amenazó de muerte? Sí, me amenazó que me iba a matar. ¿Un sobrino? Sí, entonces, esos muchachos que se enchuchan, que tienen mala compañía, no se puede tener confianza de ninguna clase. ¿Y entonces a quién usted responsabiliza de lo que le pueda pasar? A Cristian García Mercado, mi sobrino, si me pasa algo.